hola muy buenas a todos chavales aquí estamos hoy de más para el canal y bueno chicos aquí os traigo una nueva serie vale sería la mejor clase y como primer episodio vamos a comenzar con la web y o la web o como queráis llamarla vale bueno lo primero aquí tenemos la web y el primer accesorio desde fundado vale imprescindible ya que te va a tardar mucho menos en apuntar y puedes ganarle los uno contra uno vale a las personas los segundos empuñadura para que ya el arma no se mueva demasiado vale bueno tercer accesorio imprescindible para este arma vale cañón largo ya que los subfusiles no tiene mucho alcance que digamos son para distancia cercana así que si le ponemos el cañón largo nos va a ayudar un poquito más para llegar a zonas más lejanas así que vamos con el cuarto accesorio él es que yo creo que para este arma tiene que ser imprescindible vale fuego rápido la web y con fuego rápido se nota bastante vale probarla con fuego rápido vale puede quitárselo se nota muchísimo con fuego rápido se nota que mata más vale así porque si no lo lleva el fuego rápido le cuesta más meter las balas vale y bueno de secundaria nos ponemos una pistolita y yo no me quito la rk5 vale ya que en la macheta ha matado una ráfaga si queréis podéis poner también la la mr5 creo que se llama no mr6 perdón o la l car yo prefiero la mr6 porque es más fácil matar y bueno vamos ya con las ventajas solo tengo dos ventajas ya que no me da más para poner y bueno la primera podemos poner hipercarga vale para sacarnos la especialista más fácil o chaleco antibalas como veáis yo siempre pongo hipercarga porque veo que es la mejor ventaja que hay han sacado para tener tu especialista para poder reventar tipo guadañe tipo firebreak así que bueno vamos ya con la última ventaja que sería carroñero la ventaja imprescindible para no quedarte sin bala y esto es todo chavales espero que os haya gustado esta nueva serie si queréis que siga haciéndola dejarle dejarme un buen like y decirme en los comentarios que armas queréis que sea la próxima o ya si eso cogeré alguna vale y bueno esto es todo y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao no no